Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece, perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí, se va con tu amiga palarico, pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí. Me dice dinamía y no sé qué tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby. Vas a lanzar a ti más, me pide más, se cansa. Parecemos en el final, hoy es una locura. Tú mi locura, baby. Vas a lanzar a ti más, me pide más, me pide más. No se cansa, parecemos en el final, hoy es una locura. Una locura, me encanta cuando nos hemos en la cura. Antes de llegar con la foto me tortura. Se vuelve loca, si la pierdo la cintura y es mi baby. Te pasas toda la noche apretadita conmigo. Soy chapeque, ni por las redes la sigo. Solo somos amigos, como Pika y Shakira. Yo en mi cama me la cuido, mi baby. Te pasas toda la noche apretadita conmigo. Soy chapeque, ni por las redes la sigo. Solo somos amigos, como Pika y Shakira. Yo en mi cama me la cuido, mi baby. Tú mi locura, baby. Vas a lanzar a ti más, me pide más. No se cansa, parece que no tiene el final. No, no es la zona de la pura. Se pide tu chula, creo que me da pena a ti. Con una foto tuya, se repita que me llega a mí. A ti ver el deseo, de ti me dan ganas. Y te llamo porque sé que no gritabas. Tú misma me dices que la neta es eternity. Porque el importante no se aporta con fatality. Con el cinco letras, soy quien te penetra. Con la neta anda te la hace high quality. Te pones sin salir y parte soy tu ser pili. Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos como este el expósito. Me tiene que loquito, no entiendo cuál es el problema. Si no buscamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, te he tentado a afectar. Por mí te encuentro y aquí no te vas, pero si vuelvas a morir. Me dice, vida mía, no sé qué tengo que dejar de drogas, no es loco. Te he tentado a tocarte, te he tentado a afectar. Por mí te secuestro y aquí no te vas, pero si vuelvas a mí. Me dice, vida mía, no sé qué tengo que dejar de drogas tus locuras. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. No, no es tres, tú mi locura. Tú mi locura, baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener final. No, no es tres, tú mi locura. Y es, Ozuna, baby. El negrito claro. Balvin. J, J Balvin. J, J, J. J, 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 J. Hay music, hay flow. Ajá. Hay el químico. Dímelo, dímelo, J. Ya, soy Ozuna. 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 Ozuna.